Casi a ningún artista le interesaba ciertos espacios, donde estaba yo iba, me movía. Siempre estaba en los círculos de la oposición, haciendo mi colaboración, estaba allí. No me importaba cuántas personas hubiese. Esto me recuerda bastante a esos espacios en Cuba. Porque yo tenía la posibilidad, siempre tuve la posibilidad, de poder llevarme bien con todo el mundo. Aunque había a veces contradicciones dentro de la oposición, yo siempre me vi bien con todo el mundo. Yo iba aquí, iba allí, iba allí, iba a todo el mundo, con el mismo mensaje de que no era unión. Pero era estar todos conectados en función de lo que nos hace semejante y no de lo que nos hace diferente. Definitivamente. Entonces, ahora de nuevo estoy por aquí, ahora me... Yo me hago a capela. Hago a capela, vamos para... Dice, madre, si no te calmas así no puedo seguir, tus lágrimas me frenan, son cadenas. Decidí resistir tranquila más, que mi misión tiene que proseguir, cuidar a la niña, que la familia tiene que estar unida hasta el fin. No tengo tiempo para pensar en el miedo, quiero vivir. Siento ángeles que me protezcan cuando me atrevo a escribir. Visualizo un país y es así. Fuerza, bajo. Gracias. Viva Cuba Libre, coño. Sí. Es una canción muy personal, dedicada a mi padre, pero no creo que definitivamente no es el momento. Siento el sonido de la tierra. Siento el sonido de la tierra. Siento el solor, el murmullo de una historia llena de esplendor, de esperanza, de intenso dolor, de contentes anuncios, de absoluta redención. Y me quedo tranquilo. Espero, a Dios lo pido. Que si este es el momento, solo me debo señal. Activo lo sentido, estoy alerta y decidido. Si la batalla comienza, irá en frente de los míos. Hoy no hay mañana, estamos listos, respiro. No están sido elegidos, no sé si estamos bendecidos. Pero hemos resistido un ciclo de mentiras y castigos, de fuente dictadura. Y hemos sobrevivido. Ya no puedo contener mi fuerza. No supundí ante la inercia. Y el destino me dio la respuesta. Y no perdí ni el amor ni la fe. Pero presentí una guerra y Dios me dijo que será dura. Pero la victoria es nuestra. Y por cada lágrima derramada en mis vequillas, siento rabia, siento fuerza, siento ira. Y se desata en mí un vendaval de adrenalina. Porque enterré la cobardía y asumí la rebeldía. Mientras veía cómo se sumían mis hermanos en la más profunda y cruel agonía. Mientras otros iban y nunca más desvían. Y la tierra se manchó de sangre. La traición fue grande. Los gritos de terror flotaban en el aire. Y vi a mi pueblo, tenso, triste, con hambre, perdido. Y yo pidiéndole a mi Dios que me los guarde. Dios, ¿por qué la separación? ¿Por qué el horror? ¿Por qué llanto en silencio? ¿Por qué la represión? ¿Por qué se pierde la alegría y la ilusión? ¿Por qué la no libertad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué, Señor? Hincó mis rodillas. Hoy, seguro, voy. Porque me niego a tanta oscuridad donde estoy. Y lucharé. No callaré. Un hombre soy. Y si usted me permite, Señor, adelante voy. Si hay que liberar a mi pueblo, cuenten conmigo. Si hay que desvenderle el honor, cuenten conmigo. Si hay que morir por esto, cuenten conmigo. Si usted me dio libertad, Señor, por qué el castigo. Mi Dios, reúne a tus hijos, devuélveles brillo. Sácalos del lodo, hazlos caminar tranquilos. Cuida del alma de los muertos y guía a los vivos. Y a, Señor, que este momento sea bendecido. Disculpenme, el tema anterior que venía pensando para regalárselo, pero es muy emocionante. A pesar de la lucha por Cuba, estoy lejos de mi familia, estoy lejos de lo que nos ha tocado muchísimo. Es bien doloroso, bien triste y definitivamente me mueve la emoción. Pero gracias. Gracias por invitarme, Luis Elinio, a este pedacito de Cuba. Gracias. Vamos con la foto de Luis Manuel. Vamos a cerrar esto.